Carla Hernández, diputada de Arena, solicitó este lunes a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa que ratifique a la brevedad posible el Convenio Centroamericano para la Detención y Extradición Simplificada para que facilite la extradición del expresidente de la República, Mauricio Funes, quien debe enfrentar el proceso que se le ha abierto por el caso saqueo público. Este convenio se firmó en la ciudad de León, en Nicaragua, en el año 2005 y lo que persigue precisamente es poder perseguir los delitos en los países y estados partes. Detectaron que era bien fácil la conectividad de grupos delincuenciales en nuestros países, además de que contamos con fronteras frágiles y aduanas frágiles para poder detener la fácil circulación de los grupos delincuenciales. Además, los países también no querían que los estados partes firmantes se convirtieran en guaridas de delincuentes que quieren evadir la justicia en sus países. Es por eso que en el 2005 se firma, quiero decirles que en el año 2011 Nicaragua, a solicitud del presidente Daniel Ortega, ratificó este convenio. Por lo tanto, lo único que falta es que lo ratifique El Salvador y quiero decirles que habiéndolo ratificado Nicaragua, se cumple con el principio de reciprocidad que establece la Constitución de la República en el artículo 48, donde se habla de los procesos de extradición.